Oye, Fabi, this is the remix México y Colombia, papi J.E.B. de Guaybo Tommy, dale Oye, mami, contigo voy al cuero, honey Sabes que me gustas de ti Cuando estás encima de mí Oye, mami, contigo voy al cuero, honey Sabes que me gustas de ti Cuando estás encima de mí Baby, I love it When we have it set In the bed You are in the best, bitch I ever have Contigo es todo rico What a fan Por ti que yo me inspiro Tú tienes el estilo Yo soy tu tiro fijo Donde pongo el ojo Pongo la bala La punta y dispara Praca, praca Enséñame lo que puedes hacer Con tremendas nalgas Que yo no respeto Yo te libre del agua mansa Le pongo a temblar Ese trasero Le va a caer Como un aguacero Le va a caer Tiene ganas Oye, mami, contigo voy al cuero, honey Sabes que me gustas de ti Cuando estás encima de mí Oye, mami, contigo voy al cuero, honey Sabes que me gustas de ti Cuando estás encima de mí Me tienes maquinando noche y día Échate pa' acá que esta noche serás mía Déjate llevar y no lo pienses mamma mía Que cumpliré tus fantasías Como tú lo sabes hacer Te juro mamacita que lo haces muy bien Como tú lo sabes hacer Te juro mamacita que me haces enloquecer Ey, shorty, me tienes loquito Que esa rosura con tremendo meneíto Dime si me tocara un poquito Y báilame mamita despacito Y dice Oye, mami, contigo voy al cuero, honey Sabes que me gustas de ti Cuando estás encima de mí Oye, mami, contigo voy al cuero, honey Sabes que me gustas de ti Cuando estás encima de mí Ya tú sabes, papi Aquí no andamos jugando, viste Ando tranquilo haciendo lo mismo No ando en competencia con nadie Estoy sacando algo cálido, papi Simplemente pa' que te muevas tú Se mueva él, se mueva ella y se muevan todos Esto es Desde Calido Music, papi Y ahí al frente El de la AA Antonio Aguilera, papi Díselo así Y el de la AA Y el de la AA FABY FLOW FABY FLOW No ando en competencia con nadie FABY FLOW FABY FLOW Amén.